Es injusto las cosas, de verdad. ¡No me toques! ¡No me toques! En mi casa me han venido a infadir mi casa, joven. Yo no me quedo en la propiedad de mi padre. Esa señora, ese vino a quedarse con la propiedad de mi padre. Un lío familiar terminó en una discusión entre la finada, hijo y nuera, que se dieron de cosas con el fin de tener la razón de un predio que dejó el señor José Medina Coronado, quien falleció hace 11 meses. Estás sin mascarilla. ¡No me toques! Estás sin mascarilla. Estás sin mascarilla. ¡Por tu culpa ha pasado todo esto! ¡Tu padre no te quiere por lo que eres! ¿A ti qué te importa si mi padre me quiere? ¡Para que veas! ¿A ti qué te importa? ¡Para que veas! ¿Quién es usted para que...? ¡Ella me ha insultado! ¡Me ha dicho ignorante! Si no has escuchado, señora... ¡Ignorante eres! Sí, entonces, ¿su hija qué es? ¿Mi hija qué es? ¿Y tú qué sacas? ¿Tú qué sacas? Yo soy su hija. Tú eres la que le estás metiendo todo su huevada a mi madre. Tú eres la que le estás lavando el cerebro a mi madre. Mira, yo te voy a decir una cosa bien clara. Bien clara te voy a decir. Todo lo que estás haciendo, o lo que nos estás haciendo hacer con mi madre, es porque tú le estás metiendo todo esta huevada a mi madre. ¡Tú eres! Ahora los hijos del finado desalojaron a la señora Noemí Rojas Flores, a pesar que es legítima esposa del fallecido. Tras el problema, la señora Rojas Flores denunció ante las autoridades del distrito de la banda de Xilcayo y ante la autoridad del centro poblado Las Palmas, quienes llegaron con efectivos policiales y serenazgo para evitar enfrentamiento y conocer de cerca sobre el problema del litigio del terreno. En mi casa me han venido a infadir mi casa, joven. Yo no puedo ver la propiedad de mi padre. Esa señora, él se vio a quedarse por la propiedad de mi padre. Es que mi padre me trató de peor. De la que me dio a esa mujer. De la que me dio a esa mujer. De la que me dio a mi padre. De la que me dio a mi casa. De la que me dio a mi casa. Es mío, es mío, es mío. Mi padre, mi casa. Es el terreno para mío, 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 mío. La señora Noemí Rojas asegura que le corresponde parte del predio y que no puede ser posible que sea desalojada sin ningún derecho, lo cual exige justicia ante las autoridades del Ministerio Público, ya que dicho proceso hace dos meses que se encuentra judicializado. Me viene a hacer la vida imposible. Yo tengo ahí mi cocina, tengo mi cama, tengo todo ahí, yo no puedo entrar acá. Y ella me trató mal cuando me vino buenamente, me di el terreno de perra, de perra, aquí te tienes que tirar con hombres. ¿Qué manera va a hacer una persona en delante de los hijos, de los niños, de tratarme así? ¿Y quién es la señora que te gritó? Es la cosa de mi hijo. Es la esposa de tu hijo. O va a tratarme de perra, una suegra, una cuñada, yo nunca le trate mal a ella. O va a decir delante de los bebés así pues. ¿No? Y ahí cuando le trata mal no le gusta tampoco. ¿Qué es lo que piden ustedes? Yo quiero que te retira de mi casa simplemente. Por su parte la señora Regina Merina Coronado, quien es nuera del vinado, asegura que la señora Noemí Rojas es la problemática y que nadie la desalojó porque ella siempre será bienvenida a dicha casa. Además dijo que ella ya tuvo su parte de todo el terreno, pero la vendió. Este terreno era 12 por 50, ella ha vendido 5 metros, lo vendió hace mucho tiempo con mi hermano. Y ahora la señora, cuando yo he venido de Lima porque yo ya sé que es mi propiedad, le dije a la señora, ¿sabes qué Noemí? Ahora he venido, quiero compartir para nosotros. ¿Y sabes qué es lo que hizo la señora? Este es mío, es mi propiedad y se fue de la casa. Yo no la boté, ella se fue. Una vecina del lugar salió en su defensa de la nuera, quien dijo que la señora que salió de la casa no tiene nada que ver porque ella ya vendió su parte del terreno y que ahora eso les corresponde a sus hijos del vinado. Todo eso era el terreno y a ella le han dado la mitad y la mitad para los hijos. ¿Y su parte ya vendió ya? Ya vendió, ya es algo injusto que ella está cometiendo. Ya debería estar agradecida y que le quieren tener ahí. Los muchachos tampoco no le quieren botar, sino está bien que se quede ahí, ellos quieren construir al fondo. En mi casa me han venido a invadir mi casa, joven. Yo no sé dónde es la propiedad de mi padre. Esa señora, ese vino, se gase con la propiedad de mi padre, que es mi padre. Sí, sí, de mi padre, 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 es mío.